Hola, ¿cómo están? ¿Están aquí? Maestro, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué es eso? ¡Ay, qué lindo! Hola, Leyes. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué ha pasado, Chubu? ¿Qué es eso? No, Chubaca. No, Chubu. No. A ver, quiero que me griten bien fuerte, porque yo los... yo los... yo los... ¿Cómo están? No, 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 necesito que me griten más fuerte, porque traen los oídos medio tapados más fuertes. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo que se escuchan? ¿Cómo que se escuchan? ¿Landes? ¿Hasta lo de arriba y el grande? ¿Landes arriba?